Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré, te quise con el alma, te entregué Yo te entregué, te entregué mi cariño sin saber que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño, lo di sin condiciones, no sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así Si amarte más no pude, que hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida, busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido, no has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida, si no sabes que es amor Ay, pa' qué sirve tu vida, si no sabes que es amor Y no seré quien acabe su vida por ti, no seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor Cuando estés, cuando estés sola y triste por ahí, recorriendo camino sin fin Recordarás a este hombre que te quiso, pero ya te olvidó Ever Bargas, Ever Bargas, con sentimiento Ay, hombre Vamos los rosanos, boca bonito mi hermano Dios me dio, Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy, recorriendo el camino sin ti Donde estés, donde estés ya no me importará Ya pasó, tu capítulo llegó al final Y hoy disfruto mi vida, no me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí, ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado, la herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir, hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste, no supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa, pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa, pide a Dios tu perdón Y no seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto, no seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor Cuando estés, cuando estés sola y triste por ahí Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre que te quiso, pero ya te olvido Hoy no seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor Oh 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 Gracias por ver el video